¡Suscríbete al canal! 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 Aquí la TNT la necesitamos para destruir esas cajas. Por cierto, si lanzáis bombas, conseguís bombas. O sea, si le hacéis manzanas, conseguís manzanas. No sé si me explico. ¿Veis? Bien, muy bien, ¿eh? Mosque. Venga, va, otra vida, que tenemos pocas. Venga, va, otra vida. No hay nada vida. ¡Suscríbete! La gema verde, no la tengo, ¿no? No, se consigue en este mundo, de hecho Me respondo a mí mismo Vale, no, hay que llegar hasta ahí Donde la gema verde Y luego volver hacia atrás Si no recuerdo mal Así que Bueno, como habéis visto Lo diré Como habéis visto Lanzarle una bomba a esos bichos Solo sirve para darles la vuelta No para otro Otra vida, que guay Vale, ahora uno de esto 20 cajitas me han quedado Bueno, no pasa nada Cristalito para mí Go tomorrow Tomorrow Otra carrerita Orange Asphalt Asfalto naranja Ni idea Espera Que me pica el ojo El de la cara, eh Como penséis aquí Como siempre Primero las cajitas Luego si además puedo quedar En primera posición Pues mejor Juraría que no me subiera ninguna Pero bueno Me he olvidado una Madre mía Madre mía Qué control de calidad Vale, yo quería ir por abajo Por razones más que obvias Pues nada Ahora me voy a centrar en eso En En quedar primero Dos cajas me he olvidado Bueno, pues nada No pasa nada Voy a intentar conseguir ahora La reliquia Y La gema 1.36 Venga, va Y si no Pues solo la reliquia No pasa nada Venga, va No pasa nada ¿Qué te ha dicho? Creo que voy bien y si no pues me he olvidado una A esta vez la he cogido Cago en la... Cago en San Pico, cago, tío Voy segundo, me adelanto a uno De repente voy cuarto Cago que sí, hombre Reiniciar ¿Qué clase de broma es esta, tío? ¿Qué clase de broma es esta? Mier, 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 mier Vamos bien, vamos bien En este capítulo estoy como muy súper callado, ¿verdad? Bueno, también son los niveles más difíciles Requiero mayor concentración Eso también es verdad Ahí, ahí, ahí ¡Uy! Casi me como toda la valla, ¿sabes? Vale, bien Vale, ahí he frenado un poco para saber... ...qué la iba a coger ¡Quinta mierda seca! Por... ...quinta mierda seca ¡N! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No te vais! Ahí, 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 ahí ¡No! Bueno, pues vamos primero Sin comerlo ni beberlo Llegué a ser el chuleta de un barri Llamado Bel Air ¡Tu puta madre! ¡Ah, cámara rápida! ¡Wiii! ¡Sí, cámara rápida! Me activo el cámara rápida Porque me da la gana, principalmente Así comprenderéis el poder de la cámara rápida Si es que de verdad no la comprendéis para nada ¿He cogido las dos o solo he cogido una? ¡No! 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 ¡ Perfecto, he cogido las dos Saltamos un poquito Un poquito solo No, puta En serio me tengo que tirar, tío Pues nada Nada, mejor me centro solo en coger las cajas Porque me cago en la hostia puta ya 6 me quedan Uy, casi Hay que coger el siguiente No, este no, el siguiente Si no recuerdo mal Lo he cogido o no lo he cogido? Si, lo he cogido Pero no he conseguido la reliquia Al menos tengo la gema 1 y 36 Nos vamos a cansar al final de las motos Nada, un poquito de cámara rápida Ahora sí Ata, hostia ¿Cómo es eso de decir? Mierda, tenía que haber cogido el speed up No sé si es algo de vital importancia Pero Ya me están tocando los huevos, tío Lo he cogido Lo he cogido Y no se animana Ya no, no se Lo he cogido No se para No he cogido Descubre No se Quiero Hermano No De qué Ahí, que me pica la gallina Ahí, justo Vamos por aquí y cogemos el espiral Cago en la puta de oros, tío Creo que no consigo ni la de Zafiro O igual sí, ¿eh? Sí, la de Zafiro la tengo Era 1,36 Ahí la tengo ¿Podría haber sacado mejor notas? Sí, pero Tampoco es de vital importancia, así que Por cierto, olvidaos de que yo me vaya a sacar Todas las reliquias de platino en este juego, ¿eh? O sea, olvidaos completamente No lo voy a hacer Eso lo tenía que haber dicho en el primer capítulo, pero Si le dais al triángulo Para de bailar Por cierto Flaming passion Mmm, pasión flamígera Intentaré conseguir la gema de color verde Que creo que es sin morir Esto es gracioso porque te cortan los pantalones Y te dejan en gallumbos O sea ¿Qué? ¡Oh, sí, sí! ¡Eso es gracioso! ¡Ay, sí! ¡Es percioso! ¡No me vas a hacer la pestaña! ¡No me vas a hacer la cara! ¡No me vas a hacer la pestaña! ¡No me vas a hacer la pestaña! ¡No me vas a hacer la pestaña! ¡Es una espelda de un marrón! ¡睁 them! ¡Esto es una espelda de una espelda de un marrón! ¡Estoy mal! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡Cambien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy malrón, señor! ¡Roodle! ¡Pues de entrar! No, no, no... Tampoco podría dar la mano en el juego. Son andróginos. Ponga manzana por todo el horto. Me va a matar tú. Si. 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 Seguiréis. ¿Sabéis que podría haber hecho? Podría no haber activado este checkpoint Coger la gema verde Matarme Y volver hacia atrás Y así podría haber cogido las tres cosas El cristal, la gema gris Y la gema verde Pero bueno, ya es tarde ¡Ah! ¡Pues me lleva de vuelta! ¡Qué raro! Ah, sí, me lleva de vuelta, pero... Hay cosas hacia atrás Para atrás, perdón Que me he dejado También puedo hacer esto ¡Eh! Te he dicho que saltes ¡Fuera! ¡Fuera! Cámara rápida Para volver para atrás Esta vez no Vale, hasta acá Ah, vale Por nuestro vuelve es por el otro lado No por este Por este es por el que hay que ir ¡Madre de la moros musu! Y aquí es... Vale Pues justo Me ha dejado un poquito más adelante Pues al bonus Que nos vamos ¡Fuién por el otro lado ¿Más allá? ¡Fuién por este! Bueno, esto ya ahora es facilísimo. Cogemos y hacemos así. Ya está. Pues nada, noventa y tres vidas, pocas. Faltan vidas. Ya va, pues otra. Faltan vidas. Aquí tenemos otra. Me queda una puñetera caja. ¿Dónde demonios está esa caja que me falta? A ver, que yo la vea. No, 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 no. ¿Qué tal ya la mierda, tío? ¿En serio, tío? ¿Puedo hacer esto también, sabes? Ya me estoy empezando a poner nervioso Y estoy perdiendo vidas Que no es que tenga pocas, pero No sal... Tú no saltes, ¿eh? No saltes ¿Para qué, verdad? A ver Están lanzando tajos hacia delante ¿Cómo cojones me matas a mí Estando yo detrás? No, 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 Naughty Dog Ahora coges, vienes y me lo explicas Exijo una explicación Y una disculpa Por parte de Naughty Dog Y por parte de mi cerebro también Madre mía Estoy empezando a perder vidas Esto no puede seguir así, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me lo explico! Las 38 cajas están rotas. Podemos tener las 94 vidas. Me faltan 5 cajas. ¡Mira! Esta era. Joder. Puto ciego que estoy hecho. Porque sé que esa no la he roto. Y no la veía. Qué ciego estoy. Vamos a pasar. Cámara rápida. Gema gris. Deja de verlo. Mad Bombers. Crash. Coco. Recordad, no es sólo el Dr. Cortex con quien luchamos. Cuidado con Uka Uka, amigos. Es un enemigo mucho más peligroso de lo que nadie pueda imaginar. Haz plana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Mira cómo sonrío! ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo malo es que estos se mueven. Pero son más duros también de derrotar. Son 11 cajas también. No, que se. Me encanta porque le he empujado y todo. Son muy malos disparando a las cajas, ¿eh? En los globos, por si no os habéis dado cuenta ya hasta ahora. He derrumbado dos. Tres. Faltan dos. Uno está ahí, que voy a ir a por él ahora mismo. Me faltan tres cajas. Una es esta, la otra es la que está ahí de medicina. ¡¿Qué?! Me he teleportado. Ahora lo tengo en cooldown. Me he teleportado. ¡Haja puta, ya muérete! Bien, vale. Otra vida, que tengo pocas. 94. Solo. Y vamos a ir a por la otra vida. ¡Hasta. ¡Hasta! 95 vidas. ¡Poño, muérete ya, joder! ¡Hasta! Cristal y gemita gris Lo siento, es que voy corto de tiempo Así que No sé cuánto tiempo me lleva O sea, me lleva Tengo para Conseguir la mínima, la Zafiro Ahí hay una Aquí hay otro ¿Qué pasa? ¿Han alineado los astros para que Aparte tantas juntas? Que viste más pesado, tío Ahí está Ahí Y ahí Y mi recompensa es una vida ¡He dicho una vida! ¡Hostia! Que solo tengo 95 Falta esa Que claro, aquí no hay Cajas amarillas Esto hace tiempo Ahí, ahí Justo, 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 justo Bien, vale, venga Reliquia, ¿no? ¡Oh! Reliquia de platino La primera vez que La consigo, chavales Ahí está La reliquia platino Bueno Bueno, pues Para que no digáis Que las reliquias de platino No existen Ahí tenéis la primera Vale El último cristal El último cristal Y tenemos que enfrentarnos A Meocórtex Vale Me acuerdo Que este nivel Era bastante chunguillo Ya va 96 vidas 97 Los niveles oscuros Estos Y digo niveles oscuros Porque Las luciérragas estas Se gastan Después de un tiempo Se pira O sea que hay que hacerlo Bastante rápido Cago en la puta Vale ¿Qué hago? Vamos a ver Checkpoint Ahora ¿Qué hago? Voy donde la gema azul Pero la gema azul Si vamos a una zona extra Para conseguirla Vale Tengo una idea Si aquí no hay ninguna caja Como creo que no hay Mierda Aquí necesitaba Todas las gemas Verdad ¿Verdad? 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 Lo saco de una, en mi casa, voy a esconderlos. ¡Ah! No, quiero... ... ...dou mucho... No, no... No quiero que voy a esconderlo. No quiero escucharte. ¡No quiero escucharte! ¡No quiero escucharte! Me quiero matar. Bueno, ahora vais a ver lo que hace si conseguimos tres máscaras. Y es todo lo que pasa. Básicamente. ¿Por qué no te vuelves inmortal durante un rato? ¿Por qué no te vuelves inmortal durante un rato? ¿Por qué no te puede matar? Nada te puede matar excepto las caídas. ¿Por qué? 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 � Creo que este es el nivel de bonos más complicado de todos. Vale, chau. ¡Mirro! ¿Estás seguro de eso? ¡Pues, efectivamente! ¡¿Estás seguro de eso?! ¡¿Estás seguro de eso?! ¡¿Estás seguro de eso?! ¡Te ves una plasta! ¡¡Vamos, Freddy! ¡¿Hasta no lo has hecho?! ¡Perdad! ¡Perdad, no! ¡Perdad! ¡Ah! ¿Puede aparecer este? Ahí. ¿Y esa vida por qué? Pues ya está. Cristal y gema gris. La otra gema gris. Necesito la gema amarilla. Para conseguirla. Y el combate final, chicos. El último jefe. Lo siento, pero... Hemos llegado a 97 vidas. A ver cuántas perdemos. Lo siento. Aquí es donde se supone que debo estar enfadado. Iracundo. Más encolerizado de lo imaginable. Una vez más has burlado y superado a mis mejores hombres. Debería estar enfadado. No era muy difícil, ¿eh? Y de hecho estamos furiosos, pero parece que has pasado por alto un pequeño detalle. Repartidor de mandarinas. Ahora que has reunido los cristales, todo lo que tenemos que hacer es quitártelos. Repartidor de mandarinas. Repartidor de mandarinas. Repartidor de mandarinas, me dice. Repartidor de mandarinas, me dice. Crash Bandicoot por última vez. Dame los cristales. Debería estar enfadado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si. Hay que estar atento tanto a Aku Aku y Uka Uka, su combate. Es animando a From It. Creo que es de... Cortex, que no sé cómo me ha dado, pero... O sea, creía que iba más lento. De hecho, es que no hace falta ni saltar. ¿Por qué no has saltado, Crash? No he querido saltar. Ahora, no he querido sal. He querido saltar a la cerdilla. Se lo hace que no se puede limpiar el cerdinador. Siempre está hielo. Oh, esta es la cerdina. No, porque... No, porque hay tiempo que sólo se puse a la cerdinadora. Se le trae a la cerdinadora de la cerdinadora. Se le ha puesto la cerdinadora, Capitán. Pero... basta, no. Si es cierto. No podía seguir. En segundo punto de vista. Si no, ¿no? Si... De la vista. Si. Si, justo. No, no. Vale, vale, dale. Vale, vale, dale. Espero que les haya llegado. ¡Va! ¡Oh, vale! ¡Ojo, no! ¡Ojo! ¡Para! ¡Gracias! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos! Aún ahí está un levantamiento. Gracias por стоялケ creyentes. ¡He casamiento! ¡Hasta siempre! ¡Vamos! ¿5? Hacen el yo, 3... ¿8? ¿2? ¿4? ¿3? Pero la cabeza no será cosa que vayan a traer un lado izquierdo para el mismo lugar para el pequeño peligro o a hacer una estacia? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? No. ¡Elaldito! ¡Suscríbete al canal de web! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, del canal de YouTube! ¡Estísima notificazione! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mórete ya, hostia. Aquí está la super zapatilla. Oh, zapatos de lo que, bueno. Pues nada. Aquí acaba el modo historia. Hey, Dios mío. ¡He vuelto a perder! No es justo. Quizá debería retirarme a una hermosa playa. Con un gran refresco en la mano. Y una chica con grandes bolsas de hielo para mi cabeza. Aún no ha acabado todo Bandicoot. Todavía quedan las gelas. Bueno, como son los créditos. Andy Gaving y Jason Rubin. Los creadores de Crash Bandicoot. Sí, los estoy pasando a... A toda velocidad. Bueno, todo lo rápido no se puede. Es, diría yo, el crash más corto de todos. Creo. Bueno, es que... No, el 2 y el 3 también son... El 2 y el 3 son iguales de cortos, creo. Pero... Bueno, es que el 1 no era corto. El 1 es que era injusto, tío. Bueno, la super zapatilla es esto. Correr más, básicamente. ¿Para qué sirve? Para conseguir las reliquias. ¿Qué? No, no, no. Puedes defenderlo. Ojo, no, no... ¿Que es lo que sirve? Pues... Es que se me puede dar una... ¿Por qué? No, 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 no. Pues no, no... El 1 pero al 4 se me puede dar una... ¡La cabeza es muy importante, porque se tiene que estar creyentes! ¡Lo siento, no! ¡Para una solución! ¡No lo siento! ¡A ver! ¡Exacto! ¡No digo que nada! ¡A ver! ¡A ver! Y esto es la diferencia que hay Hacerlo con los zapatos veloces O hacerlo sin ellos Así que el capítulo siguiente Yo creo que lo dedicaremos a A conseguir reliquias Porque ¿cuántas reliquias tenemos? 12 de 28 reliquias ¿28? Claro Claro que son 28 Entonces en el siguiente episodio Ya podríamos ir a por la gema amarilla Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Así que espero que os haya gustado Dadle a like favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros vídeos Y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Seguidnos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Ser felices Ser felices